Vale, salimos en la parte de la montaña, por así decirlo. No es que me entusiasme mucho salir aquí, pero bueno, vamos a hacerlo muy despacito en sigilo. Todo lo que podamos en sigilo. Y ya está. 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 Pues nada. A saco. Y ya está. Y ya está. Y ya está. te moras ya cabrón ah 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 y y ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy sacando tranquilamente en plena misión no te creas que me vaya a cortar un pelito vamos a hacer el saco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Me parece que no, pero tiene un alcance, la escopeta corredera... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Voy a terminarme! Bane un poco. Tranquilamente, no te creas que voy a asustar y corriendo, ¡nana! Con la escopeta... ¡Te ha matado, ¡hijo de puta! He oído pasos... Aquí estoy bien, ¿eh? Porque aquí por detrás no me pueden venir... ¡Ven tus oraciones! ¡Vale! ¡Vale, está ahí el cofre! Son nuestras joyas... ¡Vale! ¿Esto? Ah, ahí está. Por ahí. Sí. ¡Estás en una situación aquí! ¡Hijo de puta, chaval! ¡Ah! 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 ¡Definitely puso space! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Vale! ¡Ah! 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 Y este, ¿de dónde aparece ahora? ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! 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 Good luck out there, my friend. Pues sí, hombre, no ha estado mal. Además, no nos hemos tenido que inflar a tónicos. Y en despiadada. No, 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 no. Ya, me he terminado de decidir con esto. Caballos, los caballos. Vámonos. Ya era lo que me faltaba para terminarme de decidir a cambiar de caballo. Porque tela marinera. Vamos a limpiarle. ¿Cómo va este caballo de comida? Ya va, la mierda de cojones. Y yo... Con esto que me toma, perfecto. Ah, sabotear al alambique. Vale, 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 vale. A ver. Toma, Hawks. Vale, esto. Got nothing yet. Hey, there they are. I found them. Hey, turn around and go away. Tranquilo. Billy, tranquilo. Tranquilo, Billy el niño. A ver, porque aquellos... No, 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 no. You deaf, get the hell away from here. Vale. Cogele y yo desde aquí ya. Ahí mismo, me vale, me vale, no bajen más, valiendo. Lo mismo, cogele y llévatele ya. Vale. A ver, ahora se supone que tiene que venir el otro patrullando. Vale, el otro de la patrulla está allí. Vale, viene para acá. Joder. 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 Joder de puta. Joder. 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 Pues hasta aquí.